9 de la mañana, 16 minutos, le vamos a dar rápidamente la bienvenida al secretario de Cultura Luis Medinazar. Yo sé que hay muchos temas para tocar, por eso es que le damos rápidamente la bienvenida. Secretario, ¿cómo anda? Gracias por el comienzo. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Hacía mucho que no venía. Es verdad, es cierto. Hacía un tiempo que no venía por acá. Bueno, Jujuy ha recibido un importante premio. Vamos a arrancar con ese tema. ¿De qué se trata? ¿Dónde fue que recibió este importante premio? Sí, la verdad, ayer a la tarde recibimos la noticia. La Fundación Feria El Libro nos anuncia que el stand de Jujuy en la Feria El Libro recibió el primer premio en el stand, lo que para nosotros nos enorgullece plenamente. ¿Es la primera vez? Durante la feria ya han recibido. Ya hemos recibido otros premios. Así que bueno, hoy a las 5 de la tarde, si bien no vamos a poder estar nosotros por las agendas que estamos teniendo, pero representantes de la Casa de Jujuy y la gente de la Secretaría que está en el stand van a recibir este premio, que la verdad, orgulloso y agradecerle al Consejo Federal de Inversiones, que es el que hace posible y nos permite que podamos estar cada año en la Feria El Libro con distintos stands. ¿Y qué es lo que se puede ver en el stand? Se ven las diferentes regiones de Jujuy, se hace la publicidad. Está muy visitado el stand de Jujuy, es lo que resaltaban los medios nacionales, un stand muy, pero muy visitado. Yo creo, secretario, que sin dudas el tema de que las salinas hayan sido elegidas una de las 7 maravillas naturales de la Argentina, también le da un plus a las diferentes presentaciones que tengan Jujuy. Mira, yo creo que es el resultado, en algún momento cuando empezamos esta gestión, el ministro Federico Posadas nos dijo que la única manera que entendíamos los tres de trabajar, primero era en equipo y otro entendiendo que la cultura y el turismo van de la mano. Hoy, te lo puedo decir en hechos, que esto es así, no solo por el tema de la salina, sino por el tema del stand, dos cuestiones que vienen paralelas si se quiere, pero el trabajo viene en conjunto, ya que nosotros promocionamos todas nuestras actividades, más allá de la Feria El Libro, y a eso iba. El stand de este año, el lema fue Jujuy Energía Viva, así que no solamente mostramos nuestras cuestiones culturales, sino que vos podías ver los paisajes de cómo estaba planteado. Y de hecho, pasó también a la hora de lo de Salinas Grande, digamos. No solamente fue paisaje, sino también toda la parte cultural que tiene Jujuy. Y a eso también le podríamos agregar la historia, ¿no? Porque se viene un evento muy importante también para los jujeños. ¿Belgrano, en Jujuy? Sí, estamos estrenando mañana un convenio que hicimos con el Sistema Nacional de Medios, de Nación. Esto viene desde Tecnópolis, que veníamos, estábamos terminando de darle forma. Es un proyecto financiado desde Nación a través de la Secretaría. Es un musical de un tramo de la vida de Belgrano en Jujuy, cuando a él lo designan. Qué bueno. Acá, cuando entrega la bandera y algún momento, en un musical histórico. Siete cantantes para espacios no convencionales y esa es la característica que tiene. ¿Dónde se va a presentar? Se va a presentar a las 19 horas en el Anfiteatro de las Lavanderas. Mañana. Mañana. Qué bueno. Y de ahí va a recorrer la provincia, pero no va a teatros, va a plazas, tinglados, cancha. Claro. Por eso te digo, está armado para espacios no convencionales. Qué lindo. Además también resaltar que con participación de jujeños, cantantes, bailarines, todos jujeños. Actores, cantantes y bailarines jujeños. Como te decía en una coproducción, nosotros tenemos un equipo de acá de Jujuy. Está Nacho Merina de Buenos Aires, digamos, que viene desde la coordinación de allá. Pero bueno, todo poniendo a punto para el estreno de mañana. Secretario, qué importante y cómo se le ha dado tanto hincapié, en este caso al Anfiteatro de las Lavanderas, que es un espacio público, pero a nivel cultural, cómo los centros culturales que tiene no solo la capital, sino también el interior de la provincia, cómo se han ido refuncionalizando, cómo se han ido reforzando para darle más fuerza, a esta parte cultural que tiene, rica que tiene nuestra provincia. Mirá, nosotros a través del Consejo Provincial de Cultura, donde está integrado por todos los secretarios de Cultura de la provincia, en los distintos municipios y comisiones municipales, yo como siempre le digo, ellos son mi referente en cada una de las regiones. Y el objetivo es tratar justamente de que empecemos con actividades a través de la Secretaría, a través de ellos, como nosotros podamos ayudarlos, a través de refuncionalizar y que la gente se apropie de ese lugar en cada una de las regiones, que es lo que nos estaba pasando. Nosotros tenemos, yo te doy un ejemplo, Casa de las Letras, por ejemplo, uno de los espacios que dependen de la Secretaría. Por fin hemos logrado que los escritorios se apropien de la Casa de las Letras como un lugar para ellos, porque es un lugar destinado para ellos. Específicamente para ellos. Entonces, pero que es importante que en cada anfiteatro, en cada espacio cultural que tiene la provincia, dependiente de la Secretaría de cada uno de los municipios y demás, hagan actividades para que la gente pueda apropiarse de ese lugar, y así lo entendimos todos los secretarios y trabajamos en esa línea. ¿Y están sintiendo que la respuesta de la gente, digo, en la convocatoria que tienen las diferentes presentaciones o eventos culturales también es buena? Sí. Gracias a esto, ¿no? A esta refuncionalización. Sí, sí, la verdad que sí, porque, bueno, yo siempre digo lo mismo, cuando trabajás en equipo y todos tenemos la misma línea de por dónde vamos trabajando, eso lo podemos hacer y eso nos va a pasar ahora y tengo un claro ejemplo que arranca el lunes, la Semana de los Museos. A eso vamos a preguntar, sí, porque se viene también una seguidilla, digámoslo así, de actividades muy pero muy fuertes, ¿no? Una de ellas es la Semana de los Museos. Bueno, es un poco el ejemplo de lo que charlamos recién, digamos, van a estar en las cuatro regiones, todos con actividades distintas, a disposición todos los centros, a disposición todos los centros culturales de cada una de las regiones. Lo que también he pedido, digamos, en particular, que todos los eventos, tenemos una agenda como de eventos muy puntuales a lo largo del año, que sean eventos anuales y que sean eventos provinciales, digamos, no centrar todo en capital, por eso, como te decía, lo del musical, como la Semana de los Museos, cada vez se suman más actividades y esto cada vez va tomando mucho más cuerpo. Séptima edición de la Semana de los Museos que arranca el lunes, ¿a dónde va a ser la inauguración? Enumahuaca. Enumahuaca. Enumahuaca, ahí va a ser el acto de apertura y después, como lo decía, el secretario, van a ir recorriendo diferentes regiones, van a estar en las cuatro regiones para poder aprovechar las distintas actividades. Secretario, ¿se han sumado este año más centros culturales, más museos? Todos los años se van sumando, se van, digamos, de alguna manera, se hacen las actividades que se vienen haciendo y tratamos de aumentar alguna actividad nueva a ver si hay que reacomodar y demás, pero la verdad que funciona, queda y así año a año se va sumando. Por eso te decía, cada vez hay muchas más actividades, la verdad que están todos los municipios. Agradecerle también a la red de museo y seguir valorando el trabajo de todo el equipo de gente de los distintos centros culturales en la provincia y el trabajo conjunto que hacemos desde la secretaría con, en este caso, las instituciones y los municipios que venimos trabajando muchísimo. ¿Y cómo es el recibimiento de la gente del interior? ¿Participa con el mismo fervor que se ve acá en Capital? ¿Se acercan a conocer las actividades? Sí, y te doy un ejemplo concreto. Nosotros hoy estamos cerrando un simposio de escultores que cierra hoy, en esta semana, que estuvo en Monterrico. Estuvieron los escultores trabajando en la plaza, con distintas esculturas, toda la semana trabajando en la plaza. Ayer yo estuve visitándolo a la tarde y vos ves cómo la gente se acerca y el vecino te comentaba, gracias secretario, porque vengan y lo llevan a los chicos para mostrarle y le preguntan cómo arman y le acercan unas mandarinas, uno, un poco de agua fresca. O sea, esa interacción de volcar, porque por ahí hay algunos trabajos muy puntuales, por ejemplo el del escultor, que es muy solitario en el taller. Bueno, lo llevamos a la plaza. Entonces la gente puede ver y puede preguntar y puede estar y son nueve obras que van a quedar emplazadas en la entrada de Monterrico. Ah, qué bueno. Y conocer también a los protagonistas, a los que hacen esas obras. A los que tenemos, el material que tenemos. Claro, tal cual. Vos podés ver cómo los van trabajando. Hemos recibido visitas de La Rioja, de Bariloche. Son dos escultores que han venido a participar y próximamente estamos trabajando lo mismo con pintura. Pero bueno, es un poco tratar de salir al interior con actividades diversas. Darles protagonismo también al interior del productor. Sí, sí, es el concepto en particular que tenemos desde la Secretaría. Secretario, ¿puede volver a repetir mañana la presentación del musical Belgrano en Jujuy? Mañana Belgrano en Jujuy, un musical histórico. Todos los protagonistas jujeños a las 19 horas en el anfiteatro de Las Lavanderas. No se suspende por lluvia. Ah, bien, eso le iba a preguntar. No se suspende por lluvia. No se suspende por lluvia. Nuevamente quédese tranquilo porque Corina dijo que no va a llover el fin de semana. Bueno, me pasan el teléfono de Corina. Por las dudas, mañana esté lloviznando a las 6 y media. No, 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 no va a llover, no va a llover, no va a llover. No, no se suspende por lluvia porque tenemos un plan B en el Héctor Tizón. Ah, bien, bien. Lo que pasa es que hay 20 funciones programadas en toda la provincia, así que no tenemos margen como para suspender. Claro, tiene que hacerse o hacerse. Hay que hacerse o hacerse. Entonces, si no es en Las Lavanderas, es en el Tizón. Confiamos en el pronóstico y en Corina de que mañana no va a llover. Bien, muy bien. Secretario, gracias por haber sido. Además, hay un montón de actividades, ¿no? ¿Hay alguna página para que la gente pueda entrar y mirar el cronograma, enterarse, tomar nota? En la de la Secretaría de Cultura, están en las páginas, nosotros estamos, todo se está subiendo en las páginas de la Secretaría o en la de los centros culturales. Ahí están las actividades de cada uno de los centros, por ejemplo, en esto de la noche, en la Semana de los Museos, en cada una de las páginas están las actividades que hay en cada uno. La verdad es que es tanta la actividad, gracias a Dios. No se puede repasar tampoco uno a uno. No estudié para hoy toda. No, no hay problema, pero son muchas, son muchas, así que se entiende también de que no vamos a repasar una por una, porque nosotros tenemos hasta las 12 del mediodía repasando cada, claro. Así que no, no se entiende. Nos agarra el noticiero. Está igual. Secretario, gracias por habernos acompañado, como siempre, un gusto, un placer. Por favor, un placer venir acá. Y bueno, por cualquier cosa, sabe que tiene las puertas abiertas para venir a promocionar lo que está realizando. Estamos terminando de cerrar lo que va a ser la programación de Recreo Largo, Vacaciones de Julio, así que lo voy a estar visitando. Claro, nos falta mucho. Tenemos un mes y medio, dos meses. Terminamos con una actividad y empieza la otra, claro. Largamos esta, arreglamos lo otro y estoy de nuevo por acá a visitarnos. Gracias por habernos acompañado. Chao, por favor. Hacemos una pequeña pausa, pero enseguida seguimos con mucha más información.